configurada la mesa vamos a conectar el rack que usaremos en este caso será el DRack que tiene 32 entradas y 8 salidas estará conectado a la consola por medio de este único cable de cat 5 vemos el puerto de cat 5 en la parte posterior de la consola y vemos que esta consola aparte de los 32 canales de entrada y 8 de salidas que tiene el DRack también tenemos 16 de entrada y 8 salidas desde la consola obviamente se pueden usar tanto los del rack como los de la consola al mismo tiempo lo que nos daría en esta oportunidad 16 salidas y 48 entradas el problema es que el software de la consola no nos permite manipular 48 canales de entrada es decir no tenemos 48 canales para procesar sólo nos deja tener 32 canales y no más por más que en el rack haya 48 no podemos usar 48 si podemos usar más de 32 porque tenemos la opción de hacer algunos canales estéreo lo que se llama flexi channel los flexi channel también dependen del modelo de la consola la dcd 11 te permite hacer 8 flexi nada más con lo cual podríamos llegar a usar hasta 42 canales del rack y la mesa bueno una vez conectado el DRack a la consola vamos a ir al master setup audio y o y ahí vemos que tenemos local io track 1 y maddie el rack 1 una vez conectado todo va a mostrarnos que está ok en verde igual que en el local io le cambiamos el nombre y ponemos DRack para identificar el rack en device buscamos DRack también para que configure sus entradas y salidas lo conectamos por cat 5 ahora sale el cartel que no está conectado porque realmente no está conectado en local io son las entradas y salidas que tenemos en la consola por eso dice local ahí vemos las 16 entradas y 8 salidas locales y listo ya tenemos configurado nuestro DRack ahora lo que vamos a hacer es rutear los canales de entrada o sea le vamos a decir a cada canal desde donde va a recibir la señal si desde el DRack o desde las entradas locales vamos a la parte superior cliqueamos buscamos DRack y le damos al canal 1 y así sucesivamente en todos los canales que tengamos que rutear existe una función que te rutea directamente por orden te rutea directamente por orden te rutea en todos los canales ahí arriba lo ponemos la cantidad de canales que estarán desde el DRack y listo apretamos de nuevo en el canal 1 y ya pachea todos los canales del 1 al 31 como pusimos en este caso no si sí no 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 Gracias.